Y cuidado porque la pregunta que se le hizo a Florentino Pérez al respecto de Zidane dejó más ambigüedades que certezas. Lógicamente que Zidane es una leyenda del Real Madrid, lo sabemos todos, y así lo reconoció el propio Florentino Pérez. Pero cuando se le preguntó al respecto de qué posibilidades hay de que Zidane vaya al PSG, siendo una leyenda del Real Madrid y además siendo de Marsella, cuidado porque Florentino Pérez no quiso ser categórico al respecto de decir que no va a ir al PSG. ¿Por qué? Puesto que después de la experiencia de cómo los petrodólares de Qatar pueden cambiar la mente de alguien, evidentemente él ya no descarta que el propio Zidane pueda terminar en el banquillo del PSG, que parece, parece por suerte que no va a ser así. Pero como dijo el Gatari, no será porque él se vea muy lejos del PSG o porque por ética profesional no lo haga, por ser de Marsella o del Real Madrid o lo que sea, sino porque no han cuadrado los detalles que querían cuadrar. A nivel sobre todo de fichajes. Florentino dijo, no he hablado con Zidane, pero que al parecer, o bueno, que el propio Zidane es del Real Madrid y de la selección francesa, no quiere decir nada porque se puede cambiar la mente. Puedes cambiar tu mente también, dijo exactamente Florentino Pérez. Y a lo mejor el PSG le presenta un proyecto que le interesa y automáticamente se lo lleva. Y nos llevamos un sorpresón muy, pero que muy gordo. Así que Florentino tampoco se quiso mojar con el tema de Zidane precisamente para que no le pase como con Kylian Mbappé.